La preocupación crece entre residentes de Sabana Grande de Hostos y es que tal como han denunciado, luego de iniciar los trabajos en la construcción de sus calles, las autoridades pretenden paralizar la obra y trasladar los equipos, dejando los trabajos a medias. El Estado Dominicano tiene un compromiso con esta comunidad. Deja faltar 12 kilómetros de camino aquí en Sabana Grande de Hostos. Hasta la fecha se supone que lo que hay son 6 o 7 kilómetros y que dentro de ese trayecto está María Hernández y Rebalón, que son al menos 2 kilómetros y pico. Como los aparatos van camino hacia afuera, hacia la pista, y falta un poco allá en la salida, con mucha razón y con mucho derecho, este pueblo que está aquí necesita que a ellos también se acomode su sitio, donde salen por ahí cacao, arroz, plátano y aullama. De manera que ellos están en su derecho y nosotros lo apoyamos. Reiteran los residentes que no permitirán que tan anhelada obra sea de cada en abandono. Nosotros somos los moradores del sector de María Hernández y de Rebalón. El síndico hizo su trabajo, está preparado para el asfalto. Y no solamente de ahí sale arroz, cacao, maíz, plátano y todo lo cultivo, sino que también son dos sectores que están completamente poblados. Nosotros somos los moradores de por ahí. Entonces, el mismo tiempo que tenían aquí estas personas de aquí del cacerío y la culata, el mismo tiempo que tenían esperando por la calle de Sabana Grande, los tenemos nosotros. Ellos estaban llenos y hartos de comer polvo. También nosotros estamos en esa misma situación. Por lo que nosotros queremos y le pedimos a las autoridades que, por favor, que escuchen nuestros clamores y que nos falten las calles de María Hernández y de Rebalón, porque nosotras somos personas importantes también y personas humanas que también merecemos los que merecen otros. María Hernández y Rebalón son los parajes que faltan por culminar los trabajos, por lo que exigen la terminación del asfaltado en esa zona productiva de la región. Estamos luchando por toda la callecita. Es un pueblecito muy pequeño. Entonces, no es posible que nosotros nunca en la vida esta calle había tenido asfalto. Pero esto es una lucha, no es desde ahora. Han venido varios presidentes, han venido, se han comprometido con esta carretera. Y ya que logramos obtener parte de la calle, no es posible que dos pedacitos de calle se queden. Aseguran los residentes de Sabana Grande de Hostos que de no cumplir con el acuerdo del día de hoy, estarán reclamando en otro escenario lo que consideran una obra de prioridad para esa localidad. Desde Sabana Grande de Boyá, provincia de Duarte, reportó Joan y Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!